El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tuvo que asumir la derrota que sacudió al oficialismo en las pasadas elecciones primarias legislativas, cuyas magnitudes no se esperaban. Vencido el socialismo, en una instancia tan importante, se avisó de un futuro lúgubre para su gobierno. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy les contaremos sobre los avances de la libertad en Argentina. Y es que la gran sorpresa de las elecciones argentinas fue Javier Milei. Con su lista, la libertad avanza. Así, el economista logró captar un importante flujo de votantes con sus ideas libertarias y obtuvo el 13,65% de los sufragios. Dicha cifra está a varios puntos, incluso por encima de las encuestas más favorables al peluca, por lo que parece haber futuro para las ideas de la libertad en Argentina. El candidato a diputado por Buenos Aires estalló de alegría junto a sus seguidores al conocer el buen resultado de su formación. Al grito de ¡Viva la libertad! Milei afirmó que no había venido para guiar corderos, sino para despertar leones. Y que los leones están despertando. Una nueva era de libertad parece ahora presentarse para una azotada argentina, que hoy registra una inflación anual promedio de un 100,5% y una devaluación constante de su moneda. Y es que el crecimiento que puede experimentar el economista Milei aventura a pensar en nuevos cambios políticos y económicos para Argentina. Ante el fracaso de la izquierda, que anonadaba de escurrir la poca popularidad que le queda. Una lección de madurez política del pueblo argentino, que empieza a reflexionar sobre su futuro muy lejos del socialismo kirchnerista. Nuevos aires que podrían comenzar a verse reflejados en el territorio nacional, con el ejemplo cercano de los argentinos, que con las medidas socialistas han pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno de los más empobrecidos en el último siglo. Esto sumado al avance significativo que han tenido las ideas de la libertad en Chile. Ideas que han comenzado a resonar fuertemente en el colectivo, dado los graves efectos que han quedado demostrados tras las nefastas medidas e intervenciones dentro de la Convención Constituyente. Y que ya han demostrado sus efectos en la economía, con la subida del UF, que ya llegó a los 30.000 pesos, y la calificación del peso chileno como la moneda de peor rendimiento en el mundo. Esto sin mencionar la creciente pero silenciosa salida de los capitales del país. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, activa la campana de notificaciones, suscríbete a nuestras redes sociales y a nuestro canal. Así estarás apoyando al periodismo libre para traerte cada día la información más precisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!